Música Y con el Almerida me voy de viaje Hoy vengo a recordarte que es divertida Y con el Almerida me voy de viaje Ya sé que tú me quieres mi cariñito Y que serías feliz si yo me quedara De no, no estarías ahí en tu cara Las lágrimas que brotan de tus ojitos De no, no estarías ahí en tu cara Las lágrimas que brotan de tus ojitos El destino tan cruel a mí me ha tocado Porque siento en mi pecho el alma vacía Cuando me encuentras sola me he preguntado ¿Por qué llegaste tarde a la vida mía? Cuando me encuentras sola me he preguntado ¿Por qué llegaste tarde a la vida mía? ¿Por qué llegaste tarde a la vida mía? ¿Por qué llegaste tarde a la vida mía? Sabes cariño mío que yo te quiero Sin amor verdadero yo te he brindado Sobre mi estado civil te he sido sincero Que yo no soy soltero, que soy casado Sobre mi estado civil te he sido sincero Que yo no soy soltero, que soy casado Aunque me duele el alma ya me despido Es algo que tenía que suceder Trata de olvidarme mi amor vestido Porque este amor prohibido no puede ser Trata de olvidarme mi amor vestido Porque este amor prohibido no puede ser Que de fin otro instruir a mi me ha tocado Porque siento en mi pecho el alma vacía Cuando me encuentro a solas me he preguntado ¿Por qué llegaste tarde a la vida mía? Cuando me encuentro a solas me he preguntado Porque llegaste tarde a la vida mía Porque llegaste tarde a la vida mía